¡Suscríbete al canal! ¿No lo estás viendo? De Funkos De Funkos, los muñecos, estos cabezones Los cabezones, esos que tanto éxito han tenido Esos que hay tantos, de tantas colecciones Y bueno, que queríamos Pues presentarnos un poco Que nos conozcas Y que disfrutéis con nosotros Y que vengas a visitar nuestro canal Porque nos puedes seguir en Youtube En Youtube, en Facebook, en TikTok, en Instagram Yo creo que no nos sigues porque no quieres O sea, las cosas como son ¡Corre, hazlo, hazlo! Suscríbete, ¿dónde? En el universo de la locura ¡Adiós! ¡Gracias! 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 No, 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 no No, 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 no Non voglio mica la luna No, 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 no Oh, no, 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 no Corre due ali dagli ante Per volare sempre più distante No, è una baracca sul fiume Per pulirmi in pace le mie fiume No, un grande letto Sai di quelli che non si usano più No, un giradischi rotto Che funzioni però quando sono giunto No, 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 no Non voglio mica la luna Voglio soltanto un momento Per scaldarmi la fede Guardare le stelle E avere più tempo, più tempo Per sentar Non voglio mica la luna Non voglio mica la luna Voglio solo un po' Non farne lavori con te Non voglio mica la luna Non voglio mica la luna Chiedo solo di andare E di starmi con te Non voglio mica la luna Non voglio mica la luna Non voglio mica la luna Con yo soltanto un momento Debi scaldar mi la pelle Guardar el esterno Y a ver Più tempo, più tempo Per me Cut Si venius de por ella Debi naro o a bocase De borriana o castelló De segor, veu desagut De xivaxa o barraquena Si veniu de lliria o sueca Dal sirangera o a llora De xat i veu de gandia De den i al follo viena De la can o de novelta Benvinguts a València Benvinguts a les falles Continuamos vistiendo historias falleras En nuestra tienda Encontrarás todo lo necesario Para tu indumentaria valenciana Además, si eres fallera mayor o presidente Deja que nuestras manos creen tu historia a medida Ponte en contacto con nosotros en el 623 10 41 50 O en nuestras redes sociales Visítanos en la calle Maestro Beiber 26 en València Ven a visitarnos Te esperamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!